Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Del diario de Santa Faustina, mil cuatrocientos cuarenta y siete. ¡Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión! Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracia si ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que sus hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor, nadie puede consolarla. Esta es sólo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotras tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo el mundo entero y derrámate sobre nosotros, oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, oh Dios cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad la cual es idéntica con tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo rey de misericordia quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo, amén siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor misericordia, misericordia te pido Señor misericordia, misericordia y tu perdón misericordia, misericordia te pido Señor misericordia, misericordia y tu perdón siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor siempre confiemos en su infinito amor en ti confío, Jesús en ti confío en ti confío y siempre confiaré en ti confío, Jesús en ti confío en ti confío y siempre confiaré siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús sana mi alma y sana mi corazón oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús sana mi alma y sana mi corazón siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios siempre confiemos en su infinito amor siempre confiemos en su infinito amor gracias por tu presencia gracias por tu presencia gracias por tu amor por haberme dado la razón de seguir gracias por amarme así gracias por tu ternura al verme llorar cuando estaba lejos supiste esperar y no te olvidaste de mí quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti que desde que yo te conozco he sido tan feliz moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti que desde que yo te conozco he sido tan feliz moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar gracias por tu palabra y por tu amistad gracias por las pruebas que me hacen pensar que sin ti no puedo estar gracias por regalarme tu perdón Señor por no haber dudado que estabas aquí por no separarme de ti quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti que desde que yo te conozco he sido tan feliz moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar y me hiciste regresar quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti que desde que yo te conozco he sido tan feliz y te conozco he sido tan feliz moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar y me hiciste regresar y me hiciste regresar y me hiciste regresar por chimparte y me dissiste regresar aquí me hiciste regresar Gracias. Gracias. Gracias.